La micro había comenzado su viaje hacía pocos minutos en la estación Escuela Militar del Metro. Con 17 personas a bordo, se dirigía hacia Estoril cuando en segundos cambió su trayectoria. En plena Avenida Kennedy, la conductora del bus perdió el control de la máquina, chocó a un automóvil particular y terminó incrustada en este edificio. Le quiso hacer el quite a un auto y perdió el control y nos estrellamos contra el edificio. Una velocidad normal, pero no pudo controlar la máquina porque empezó a hacer zigzag y se fue detrás de un auto y lo aplastó. La verdad es que no nos dimos cuenta y estábamos incrustados ahí en el edificio, pero gracias a Dios estamos todos bien. Este vehículo todoterreno habría realizado una mala maniobra desestabilizando a la micro que en menos de un segundo arrastró a este Mercedes Benz donde viajaba una madre con dos pequeños de uno y dos años. Los niños vivían amarrados y por lo tanto sufrieron daños muy menores, de lo contrario el resultado habría sido muy distinto. El bus se deslizó, no hubo una caída a un vacío, por decirlo de alguna manera. Pese a la envergadura del accidente, no hubo lesionados de gravedad. Sí, un verdadero milagro en el caso de esta mujer que solo un segundo antes del choque pasó por el mismo lugar donde irrumpió el bus del Transantiago. Un milagro lo que le pasó a usted, por eso estamos todos... El destino le perdonó la vida a Carmen Ramírez, madre de dos hijos y gerenta de un spa. Sabes que todavía no lo puedo creer, me lo imagino nomás y a mi hija muerta. Hay que agradecerle mucho a Dios porque en realidad se salvó de milagro. Los vecinos de la avenida Kennedy acusan inquietud. Viven al borde de una caletera que muchos utilizan como una verdadera autopista. Los vehículos los pasan muy fuertes, muy fuertes. Aquí los vellos, tal hecho, no hay más que decir. Hay que darle gracias a Dios que al residente de acá no le pasó nada, que iba con niños. Efectivamente hay edificios que son bien caros y hay autos bien caros, entonces hay gente que los echa a correr. Hay que ver, sumado que también no hay paraeros de micro, el último paraero es el de Jerónimo Aldrete y el siguiente es de las tranqueras. Entonces aquí es ideal para echar a correr cualquier tipo de vehículo, está la entrada de la autopista a 200 metros. Es la SIAT de Carabineros la que tendrá la última palabra en este confuso accidente que podría haber terminado en una tragedia.